Me voy a dormir pensando cómo me voy a acostar mañana Y me voy a vestir eligiendo un besito casual Mañana, ¿qué voy a comer? No hay nada que tengo que ir a comprar Y ella me dijo que un amigo le contó Que una amiga del tío que escuchó Y no sé por qué me importa qué pasó Duérmete ya pa' descansar de la velocidad Estamos sumergidas dentro de esta arena, baby Pues no sé que si ya compré el pan No lo sé, solo quiero sentir que ya pausé Ella me dijo que un amigo le contó Que una amiga del tío que escuchó Y no sé por qué me importa qué pasó Duérmete ya pa' descansar de la velocidad Y 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 descansar de la velocidad Estamos sumergidos dentro de esta arena de idea Que después no sé que si ya compré el pan No lo sé, solo estamos sumergidos dentro de esta arena de idea Que después no sé que si ya compré el pan No lo sé, solo, solo quiero, solo quiero sentir que, solo quiero sentir que ya, solo quiero sentir que ya pausé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!